. ¿Te pregunto cómo nació de Barre Plata Monta? Ah, un millón, boludo. ¿Un millón tiene? 900 mil 440... 900 mil 43. No, tampoco está tan exacto. Yo qué sé, boludo. Un millón, creo. 900 mil 43. No sé. Yo no tengo que cambiar. ¿Lugar favorito? La costa, la cordillera. No, era la playa. Hay muchas cosas. La playa de verano. Hay teatros en el verano. Güemes, es una zona bastante linda. Y luego, la noche tiene, la verdad, tiene bastantes lugares lindos. Luca Bildosa. Conozco. Comida típica, también, ¿verdad? Asada. Pescado. Pescado. Carne. Asado. Mucho pescado. Pescado. Y le toca a esos muchachitos.